bodegas trivento desde mil novecientos noventa y seis elabora vinos con el carácter de los vientos polar sonda y sudestada soplan en la soleada y árida tierra mendocina dejando su impronta en sus viñedos y en sus vinos contamos con ocho fincas equipadas con sistemas de riego por goteo localizadas en importantes áreas productivas de la provincia de mendoza que ofrecen una amplia variedad de topografías suelos y microclimas bodegas y viñedos trivento el mejor vino en la cocina del mundo nueve de la noche 47 minutos escuchas la cocina del mundo hasta las 23 te acompañamos con la mejor música y en esta ocasión una edición muy especial a la calle con tango y folclore en vivo acérquense a gorriti y arevalo porque allí estamos con la radio en la calle y los mejores bailarines de tango en buenos aires una temperatura espectacular 28 grados qué mejor razón para salir a copar la calle y acercarse a la esquina de gorriti y arevalo si estás en tu casa llamanos 453 5 25 25 25 recién escuchábamos en la apertura de este bloque aquí en la cocina del mundo la presentación la voz de alguien que nos hablaba de una bodega muy importante en nuestro país como lo es trivento la gente de trivento que decidió acompañarnos apoyarnos estar aquí en esta noche en una noche tan particular una noche mágica una noche donde la música el tango el folclore que nos representa a todos nosotros ellos decidieron sumarse y por supuesto queríamos que también estuviera alguien de la empresa en representación de la empresa charlando con nosotros a propósito del enorme trabajo que realizan en la provincia de mendoza y para ello convocamos a mónica camaño la gerenta de marketing de bodegas trivento mónica buenas noches gustavo zampallo te saluda hola buenas noches gustavo buenas noches a todos los integrantes de la mesa y bueno a todos los oyentes para nosotros un placer y un orgullo estar con ustedes y tengo que acotar hacer una pequeña acotación porque yo ahí lo tango no apá si muy bien vamos mónica bien ahí aparte de trabajar en una huella y tomar digamos muy buenos vinos me gusta mucho el tango así que cierra por todos lados esta esta participación bien 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 bienvenida otra vez gracias por estar allí del otro lado y y me gustaría un poco que me cuentes a ver un poco para que la gente también comprenda cuál es tu función tu trabajo dentro de la bodega de trivento bueno les cuento que yo hace 15 años que trabajo en la bodega hasta que da soy parte digamos de los activos de la bodega que llevo mucho tiempo y lo que nosotros hacemos con mi equipo de trabajo lo que hacemos es desarrollar los productos desarrollar las etiquetas desarrollar la comunicación o sea lo que el trabajo específico que hacemos es tratar de comunicarle al consumidor cuando va a tomar esa botella de la góndola que va a encontrar con qué se va a encontrar porque hoy es muy difícil para los consumidores habiendo tantos tantos productos en la góndola poder decidirse por ahí por un por un vino y por otro digamos esa es la digamos sería el trabajo general yo tengo aquí en mi poder una botella de vino trivento tribu malbec un vino exquisito que estamos saboreando aquí todos en la cocina del mundo y que lo está compartiendo también la gente que nos acompaña que se ha sumado a esta convocatoria especial que hemos hecho y que por supuesto merecía tener un marco especial y para eso creíamos que especialmente ustedes tenían que estar aquí contanos un poco de los productos contanos un poco del espacio donde todo esto se genera porque uno puede acceder a la web de trivento y a través de las imágenes uno juega un poco con la imaginación pero contanos un poco de los productos de trivento contanos contale a la gente un poco de todos ellos bueno yo lo que les puedo contar es que mendoza es una provincia fantástica y que nosotros digamos pensamos en los vinos y desde el viñedo para nosotros el vino empieza en el viñedo y uno cuando visita los viñedos puede ver la montaña imaginar digamos cómo cómo va a ser esa cosecha hoy estamos en una época muy especial porque estamos ya a poquitas semanas de iniciar la cosecha que es una época muy importante para nosotros donde recolectamos toda la uva y donde empezamos a diseñar esos vinos esos vinos que después podemos ofrecer y lo importante acá es digamos entender de dónde viene la uva qué qué puede obtener de los distintos varietales ustedes saben que hoy el malbec es la vedette digamos es la variedad que más se consume que más se conoce en el mundo de argentina pero tenemos muchísimas otras opciones de varietales y que cada varietal se expresa de distinta manera depende de la región donde se donde se plante entonces nosotros tenemos malbecs fantásticos de de la zona central de maipú y de luján y tenemos pues otros malbecs que vienen de baldeuco mucho más salvajes mucho más una boca mucho más redonda y y lo importante acá es entender que uno en la bodega lo que hace es tratar de reflejar lo que el terroir lo que el lugar hace con esta uva y las características y le brinda esta uva para después ofrecer distintos productos al a los consumidores según me preguntas de las cosas que tenemos para ofrecer y la verdad que desde mendoza y desde el trivento nosotros ofrecemos distintas gamas de productos y lo que lo que lindo es que uno puede elegir un vino como que ustedes tienen ahí que es un vino varietal súper frutado con con aromas de muchas frutas ustedes van a saborearlo con palabra redondo y después puede empezar también a ofrecer cosas más complejas con madera con más tiempo de guarda que ha estado en barrica que tiene otros procesos más complejos digamos correcto que es trivento club ah ese es lindo porque trivento club es un lugar digamos virtual en la web donde lo que nosotros hacemos es poner todas las novedades de la bodega todo lo que pasa lo que nos pasa no solamente con nuestros productos sino lo que nos pasa es el interior de la de de nosotros somos una empresa bastante grande tenemos alrededor de 450 empleados entonces siempre están pasando cosas y bueno ahí ponemos todas las novedades lo que pasa con nuestros productos hacia afuera con la bodega hacia adentro es como para comunicar que qué pasa con el mundo trivento bodega trivento además está como muy comprometida con el dakar con el dakar perdón con el dakar ah sí 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 estamos este ya es el tercer año que estamos participando del dakar que bueno una competencia con mucho prestigio internacional y que nos permite digamos apoyar estos estos este evento con nuestros vinos y con nuestro espumante que también es otro de los productos que ofrecemos el espumante brunatur que es un espumante muy fresco y que es de pinot noir y chardonnay y la verdad que nos ha ido muy bien y la gente yo creo que es un es un evento que permite darle visibilidad a la marca permite que la marca esté digamos linkeada a un evento muy prestigioso bien como perdón perdón sí sí decías no como también estamos no sé si sabían que estamos digamos oficiando la liga inglesa de rugby y que eso nos ha hecho hacer un trabajo fantástico en inglaterra a ver contarnos un poco eso nosotros estamos digamos somos el tercer exportador de argentina y hemos logrado este hace dos temporadas casi nuestra segunda temporada a fijar en la liga inglesa de rugby que es una digamos el evento deportivo más importante en inglaterra que nos da una visibilidad y nos ha permitido debemos darle confianza al consumidor para que elija nuestros vinos en las góndolas inglesas que son góndolas súper exigentes porque inglaterra es el comprador por excelencia en el mundo de vino o sea que nosotros ahí competimos con vinos de españa italia de australia de chile y por supuesto con argentina y este año hemos logrado ser pero en 2015 hemos logrado ser el más vendido de argentina y la marca más vendida argentina guau los logros muy importantes para la empresa le cuento a la gente que estamos hablando con mónica camaño gerenta de marketing de bodegas trivento matías mollano aquí mi compañero quiere hacerte una una pregunta sí mónica buenas noches porque hablaste del deporte de la relación que están teniendo con el deporte y realmente como decís la liga de rugby inglesa es una de las más fuertes inglaterra juega el seis naciones también en cuanto a seleccionado tienen alguno digamos tienen planeado expandirse en el mundo del deporte y curiosidad o seré curioso perdón porque incursión en el mundo del deporte vos sabés que yo me hacía la misma pregunta pero el mundo del deporte lo que te abre este y no no pensándolo solamente como el deporte sino uno es lo que trata de desde el punto de vista de del manejo de la marca es encontrar al consumidor yo creo que uno que cuando uno tiene una marca y puede limpiarse a otra marca donde el consumidor le tiene confianza sabe el prestigio que tiene la línea inglesa de rugby uno absorbe parte de esa confianza claro entonces digamos lograr llegar al consumidor acercarse al consumidor con algo que es cercano a él que él le tiene que sabe el prestigio que tiene que lo disfruta que también es una ocasión cuando no ve un partido de rugby lo ve en una ocasión distendida para disfrutar que son las mismas las mismas ocasiones que nosotros queremos que tenga el vino digamos el vino es una es una bebida para el disfrute para hablar para relajarse para charlar con los amigos entonces como que ese ese link digamos entre entre el deporte y digamos una bebida que está diseñada digamos para disfrutar también ha sido muy exitosa nosotros tenemos que muy que ha sido muy exitosa y bueno los números lo demuestran pero la idea es en algún momento también seguir incursionando en el en el tema del deporte creo que que ha sido un excelente ejemplo para la marca y para el negocio en general bueno por mi parte entonces lo único que queda decirte es que el malbec que mencionó bus exquisito déjame decirte sí monica cómo te va julieta te saluda hola julieta cómo estás bien me sumo también a que es una delicia el vino de trimento muchísimas gracias y quería consultarte no porque el corcho forma parte importante de la conservación del vino y de la cava no cómo manejan ustedes el tipo de corcho porque de pronto hay corchos que son como los de antes y hoy tenés corchos plásticos y también vinosa rosca no hay alguna diferencia o sea cómo lo manejan ustedes si nosotros tenemos las dos opciones que la tapa rosca que es la tapa que nosotros llamamos crew cap pero es una etapa que es muy fácil de abrir si anda muy bien en los mercados donde el el sacacorcho es algo como un elemento de lujo hay muchos consumidores no piensa en eeuu por ejemplo eeuu solamente el tres por ciento de los de las casas tienen un sacacorcho entonces quizás tener este tipo de apertura digamos que uno lo puede abrir fácilmente y cerrar fácilmente es muy beneficioso para para el vino y aparte se ha demostrado que este tipo de cierre tiene tiene un plástico muy especial que permite que el vino no 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 tenga ningún tipo de alteración es siempre se mantiene el vino fresco se mantiene el vino excelentes condiciones lo que sí estamos tratando de ver si podemos tener vinos con mucha guarda o sea son vinos no piensa en el crew cap son vinos jóvenes son vinos que se toman en los dos tres años no más de eso pero cuando uno piensa en un vino de guarda ya tiene que pensar en un corcho como vos decías lo de antes un corcho natural y ahí bueno porque uno piensa que el vino se va a tomar en diez años correcto es más difícil digamos que el crew cap mantenga todas sus características por mucho más tiempo mónica me quedaría contigo hablando un poquito más de tiempo aquí en la radio para conocer un poco más de trivento mira tengo que hacerte una pregunta más y voy a hacer un razonamiento en voz alta después la pregunta es me decías cuando arrancábamos la nota de que te gusta el tango que eso es una bailarina de tango correcto correcto y si tuvieras que elegir en fanática entonces la pregunta está además pero nobleza obliga digo tango folclore con qué te sentís más representada y yo con el tango bien la verdad que tengo vamos a me encanta el folclore pero el tango lo disfruto de otra manera porque lo bailo el folclore si me gusta hacerlo pero no lo bailo entonces bueno uno lo ve desde otro punto de vista a ver vos sabés que nosotros este programa la cocina del mundo en suma todas las semanas de figuras de la cultura del deporte amigos nos juntamos aquí y hacemos un programa donde lo que hacemos es eso celebrar un poco la vida y cuando nos despedimos en cada programa siempre deseamos buena vida para toda la gente y creo que esto de la buena vida tiene que ver con rodearse con gente como por ejemplo ustedes en nombre de todo el equipo de la producción de verdad nuestro agradecimiento más profundo a toda la gente de bodegas trivento que de inmediato se puso en contacto con nosotros y decidió sumarse mónica toma de todos nosotros y a vos en nombre de toda la gente de la bodega gracias por estar esta noche acompañando por habernos acompañado aquí hoy en la cocina del mundo no gracias a ustedes la verdad que para nosotros es un orgullo estar ahí y también que nos dejen ser digamos que estés en el canal para que podamos llegar a mucha gente y que mucha gente pueda sumarse a la buena vida como decía y a disfrutar de un buen vino que creo que a todo el mundo le gusta digamos disfrutar de un vino y poder charlar y poder compartir con los amigos y con una buena comida así que gracias a ustedes y bueno esperamos seguir en contacto vamos a estar en contacto mónica te mando un abrazo enorme desde buenos aires y por supuesto buena vida para vos también otro abrazo para ustedes buena vida